En las Islas Canarias hay muchísimos proyectos sobre sostenibilidad. Somos de los productores científicos mayores del mundo en gestión de renovables. El mayor problema que tienen las islas, mucho más la Isla del Hierro, es la sequía, los largos periodos sin lluvia. Entonces creo que es una parte fundamental el que el turista tenga una idea muy clara del ahorro del agua. ¿Por qué es un hito tecnológico? Porque gracias a la central hidráulica el hierro fue el primer sistema aislado del mundo en autoabastecerse 100% renovable durante muy largos periodos de tiempo. El garo era un árbol. Cuando las nubes llegaban hasta el árbol, chocaban, hacía como una función de destiladera y filtraba ese agua en algunas albercas. Entonces se habla de la central hidráulica como el garoé del siglo XXI porque nosotros hemos rescatado ese aprovechamiento del agua, consiguiendo que esa agua que tenemos hoy en día sea abastecida con energía eléctrica 100% renovable. Ahora mismo podemos cubrir la demanda energética del hierro al 100% durante muy largos periodos de tiempo. El herreño tiene muy interiorizado ese modelo y en cada rincón de la isla va a encontrar un paso más hacia el futuro, hacia el modelo energético del futuro.